La primera jornada sobre el deporte que se vivió el miércoles en Valderrobres tuvo como protagonista el proceso de reordenación competencial de las administraciones aragonesas. El acto contó con la presencia del consejero de Política Territorial de la Diputación General de Aragón, Antonio Suárez, que recordó que el proceso de redistribución podría provocar que las comarcas pierdan competencias o que sumen alguna nueva. Este proceso de reordenación está a la espera de que se celebre la reunión de la Comisión Especial de Competencias para la que todavía no hay una fecha concreta. El Partido Aragón es por su cuenta y el Partido Popular han hecho también los deberes, han hecho los trabajos que tienen que hacer y por tanto yo creo que el Gobierno como tal lo que debe hacer es impulsar ese debate, por eso esa propuesta de resolución y por tanto que en las Cortes próximamente comience ese debate. Serán los parlamentarios los que tendrán que decir cómo quedan las comarcas, cómo quedan los municipios y cómo quedan las provincias. La jornada tenía como objetivo principal analizar cómo se prestan los servicios deportivos en las comarcas a partir de cuatro mesas redondas. Desde la comarca del Matarraña destacaron el trabajo de los ayuntamientos y las instituciones comarcales en la labor de conseguir que el deporte llegue a todos los rincones aragoneses. No es ni pedir más ni menos, sino la cuestión es recapacitar entre todas las administraciones, ver de dónde cada administración, qué puede dar más de cara al ciudadano. Yo creo que lo principal es el territorio, lo principal es la gente que estamos en el territorio y la única cosa que tenemos que ver es qué administración puede dar más a lo que el ciudadano cada día nos exige. Se desarrollarán un total de ocho ponencias en otros puntos de la geografía aragonesa para tratar otros temas como acción social, cultura o juventud. Las jornadas ya serán realizadas en Calatayud y Monzón.